Consultaron muchísimo si se podía hacer una soldadora de arco o soldadora eléctrica con estos transformadores. Bueno, desde ya te aviso que con el bobinado de 12 volt que tenía antes no alcanzaba. Una soldadora eléctrica de las convencionales, la de transformador, mínimo 24 volt necesita para funcionar. Así que, a ver, no se llega a apreciar. Fijate, le agregué un segundo bobinado, ya acá no entra un cable más. Y le saqué justo 25 volt. Así que, más o menos con ese voltaje podría ser la prueba. Así que, mirá, ahí tenés esa planchuela que ves ahí. Este vendría a ser la toma de tierra, está con una pinza. Y con otra pinza, con esta, fijate, me improvisé la pinza para el electrodo. Ese es un electrodo chico, es de 1,5, es un electrodo de chapa. Así que, bueno, a ver, vamos a energizar esto. Bueno, ahí está. Y vamos a probar a ver qué hace ahí. A ver. No. No, no quiere. Como que quiere arrancar, pero me parece que le falta. Le falta un poco. No, no me llega a hacer el arco. Bueno, le faltaría seguramente un par de vueltas más. A ver si calentó. Se calentó un montón. Bueno, esa es la otra contra que tiene esto. A ver, vamos a apagar. Uy, lindo cortocircuito. Vamos a apagar. Ahí está, ya está, ya lo apagué. Ese es otro problema. Esto lo estás poniendo en corto. Pero estos cables seguramente te van a durar para una prueba nada más. Así que no conviene. Y después sí, vos vas a averiguar el costo de estos transformadores para construir algo así. Cuando veas lo que salen, tampoco lo haces. Así que, bueno, digamos que no funcionó. Mirá cómo quedó. Quedó negro. La corriente como que le da, pero le faltaría un poco más de tensión. Pero bueno, para mí no es viable.